Báilame como si tú eres la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 quieres un besito o un naki, un de flota como Narasaki, prende los motos de Kawasaki, que la discoteca y ni llegaron los Ananaki, no le pague, y sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, y sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje, y báilame como si tú eres la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 rufa. Taqui, taqui, rufa. Taqui, taqui, rufa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!